Todo listo para que se lance el primer penalti. ¡Excelente parada! ¡Y llega a pararla! ¡Marca el penalti con plena confianza! ¡Ahí va! ¡Veremos si puede controlar sus nervios! ¡Para el balón! ¡Y convierte el penalti! ¡Ahí está! ¡Centrado en el objetivo de marcar el penalti! ¡Y ese penalti va para adentro! ¡Y ahí va! ¡Dispuesto a lanzar su penalti! ¡Y el penalti acaba dentro sin problemas! ¡Espero que sepa aguantar la presión! ¡Si no marca, su equipo perderá! ¡Ahí va! ¡No falla su lanzamiento! ¡Preparado para ejecutar un penalti decisivo! ¡Veremos qué hace! ¡Para adentro! ¡Y si este penalti le está la victoria! ¡Era su momento y no lo ha fallado! ¡Qué fortaleza mental! ¡Hasta la victoria! ¡Qué fortaleza! ¡Para adentro! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias!